Albaricoques peludos con un poco de moh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Enemigos Infinitos, ¿vale? Arrange Mode. Es bastante probable que este capítulo sea el último, o sea, el final, ¿vale? No sé qué está pasando, que me está yendo el ordenador un poco raro hoy, me está como lagueando, haciendo cosas muy raras. Espero que no me pete, ¿eh? En fin, que bienvenidos a todos a lo que va a venir siendo por fin el gran final. No veas las ganas que tenía yo de esto, chavalín, chavalón. Recordemos, ¿vale? Que tenemos el mod Berserker pendiente y que tengo unas fucking ganasas brutales de jugarlo como un verdadero albaricoque apestoso. Me van a venir por detrás. Uy, chiquitito, a mí no os comportáis bien, o por las buenas o por las malas, pero aprendan, ¿vale? A comportarse. Oye, ¿por qué me está lagueando tanto? No entiendo. La verdad es que me está metiendo unos lagazos un poco importantes en el día de hoy el ordenador, ¿eh? Voy a tener que formatear el ordenador dentro de poco porque por algún motivo extra raro están sucediendo cosas raras, ¿vale? Están últimamente, pues, sucediéndome cositas raras en el PC, no sé por qué, pero no pasa nada porque se soluciona. Eh, spawnean más, perfecto. Toma, triplete. Ay, para la casa, para la casita lobby. Chavalitos, no sabéis de verdad las ganas que tengo de finalizar este mod. No os hacéis una idea. O sea, creo que ya se acabó. Y bueno, oye, el capítulo anterior, no sé si os acordaréis, pero me he comportado muy bien, ¿eh? El capítulo anterior me he comportado verdaderamente bien. O sea, dura más de 30 minutos. Y este capítulo no sé cuánto va a durar, pero va a durar. Agradecería a todos los panacotroides, ¿vale? Que os suscribáis al canal para no perderos ni un solo vídeo. Y os quiero que cualquier persona que ahora mismo esté viendo este vídeo, esté suscrita para no perderse nada. Porque se viene un contenido bastante frescano. Panacotroides, ¿eh? Se viene un contenido bastante, bastante fresco. Fuera coña. Y muy tocho. Así que ya sabéis. Oye, mi duda es. Yo ahora mismo, el capítulo anterior, no sé si os acordáis que lo finalicé un poco rayado. Porque la cantidad de kills eran bastante bajas. O sea, de enemigos asesinados. Yo creo, creo que debería de entrar a esta puerta. Uepale, no sé si se podrá entrar. Yo creo que sí. Ojalá que sí. Porque si consigo entrar en esta puerta, supongo que habrá más enemigos que asesinar, ¿no? Digo yo. Espérate, vente para acá, Titán. Leí, vente para acá que no tengo... Bueno, vaya flechazo. Vaya, de verdad los flechazos que te meten los panacotroides. Apectosos, mugrientos, melocotones. Apectosos de mierda. Mugrientos, melocotones. Putrefactos. Me alegra de ver lo que ven mis ojos. En el capítulo anterior ya sabéis de que tiré hacia adelante. Tiré hacia esta puerta directamente. Porque quería comprobar cuántos enemigos habíamos asesinado. Pero no me deja, tío. No me deja volver. Me cago en Harry Potter supremoide, tío. Pues, bueno. Vamos a ver. 9.700, ¿vale? 9.700 enemigos son los que asesinamos en el capítulo anterior. Bueno, en toda la serie. Y me traen ganas de cagar hacia adentro con almorranas. Hoy estoy un poco raro. Estoy siempre estoy raro en realidad. Ups. Uy. No, no, no. No te lo permito, wey. No te voy a permitir por... Por ninguna mierda voy a permitir que os metáis con ella, ¿eh? Dejádmela tranquila porque hoy estoy bondadoso. Hoy soy una persona bondadosa que quiere todo lo mejor para Ashley. Uy, pero wey. Por favor, necesitamos 300 enemigos, chavales. No sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? No sé de verdad cómo voy a matar a 300 enemigos. Bueno, espera, espera, espera. Cuidado con esta zona, ¿eh? Cuidado con esta zona que puede ser bastante habitable. Me gusta. Me gusta de momento lo que están viendo a mi ojo, ¿eh? ¿Vienen más? Por favor, necesito bastantes más, ¿eh? Necesito bastantes, bastantes... Ashley. Ashley. Pero, ¿qué mierda estás buscando? ¿Y por qué te levantas ahora cuando estoy disparando? Ashley, ¿qué pretendes? Ashley, ¿qué es lo que mierda pretendes, eh? Que te metan un bombazo. Mira, porque estoy bondadoso, ¿eh? Que si no, yo ahora mismo acababa con tu vida. Apectoso a sangre sucia. Esta puerta, por casualidad, no se habrá abierto, ¿no? Porque esta puerta me haría ilusión atravesarla. Oh, no, chavales. Problemón del rico. El por qué. Porque esa puerta sería bastante interesante para matar más enemigos. Como dije... Ay, ay, ay. Casi la palmamos, pero no. Como dije, necesitamos muchísimos enemigos más, ¿eh? Estamos hablando de una cantidad bastante descabellada. Para poder completar el desafío. Va a ser una pena, tío, quedarnos al borde, ¿eh? Y sí que todavía no me lo puedo creer que nos vayamos a quedar al borde de completar la misión de asesinar todos los mil enemigos. Spawnean más, por favor. No me digas que no spawnean más, chavales. No me digas que vamos a ir ya a la final y no spawnean más. Buah. Esto va a ser un poco complicado, ¿eh? Esto va a ser un poco... No me lo esperaba. Picaporte de piedra. No. Hijo de perra. Estaba ahí esperando y me ha metido el flechazo entre la ceja, tío. ¿Será perro? Bueno, mira, 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 mira. Bien más. Pero dudo... Dudo bastante, la verdad, que sean más de 300 enemigos los que han venido, ¿eh? Dudo bastante que hayan venido 300 enemigos. No, poquitos. Bueno, si no lo conseguimos, pues nada, chavales. Que ya está. Lo importante es que se ha intentado. Hemos intentado matar a todos los posibles, ¿vale? A lo mejor el mod es que está configurado con 10.000 enemigos y nos hemos quedado, pues, eso, cerca porque no hemos matado a todos. Pero lo importante es que no lo hemos pasado súper bien. Han sido muchísimos capítulos de disfrute y la verdad es que me voy a poner emotivo, ¿eh? Si conseguimos pasar ya hoy el mod que se... Hola. Seguramente hoy ya sea al final. Me pondré un poco... Pero ¿por qué no me atacas, bro? O sea, te estoy... A ver, que si tú quieres atacar a mí te sale del huevo, bien. ¿Que no? A ver si me lo estás regalando, bro. Me lo has regalado. ¿Espawn en más? Dime, por favor, que esa tarjeta es para poder volver atrás. Dime, por favor, por los Peter Parkers americanos. Supremoides rellenos de nocilla y de cacahuete. De crema encacahuetada con un poco de pan. Dime, por favor, que esta llave es para lo que creo que es. Para metérmela por el ano. ¿Te imaginas? No me callas, señor, por favor. Vamos a dejar una tontería. Madre mía. ¿Cómo me voy a meter una llave por el ano, chaval? Es imposible, ¿no? A ver, físicamente imposible no es. Pero que me refiero, que no. Tito líos, no me lo imagino yo metiéndose una llavecilla en el ano. El pobre también, la culpa que tiene. Así es que... Vamos a callarnos ya un poquito. Dime, por favor, que... Soy un chico feliz. Ahora mismo soy un chico feliz. Creo que vamos a completar literalmente el... Oh my God. Oh my God. ¡Uh! Platita de Ashley, la verdad, es que está... Está un poco ahí rareta, ¿eh? Está un poquito... ¡Uh! Quiero una motosierra. Está ahí un poco rara, ¿eh? La verdad. Me gusta. Me gusta, la verdad, chavales. Si os soy sincero, me está encantando lo que están viendo a mi ojo, ¿eh? Mi ojo ahora mismo están viendo el encantador de perro supremo. Dime, el encantador de perro. Ya me dio a todo mí que tiene que ver el encantador de perro. ¡Uy, Ashley! Que está al borde de palmarla, ¿eh? Hay que admitir que ahora mismo Ashley está al borde psiquiátrico. Supremo de palmarla. Vale. Perfecto. A más enemigos aparezcan, por favor. Más, más, más. Necesito más. ¡Uh! Sí, 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 sí. Arqueros. Disparen, disparen flechas. A ver, no disparen flechas tampoco, que está ahí un poquito pesado, ¿no? Con las flechitas. Pero ahí, ahí, es para... ¡Bien! Me gusta lo que ven mis ojos, joder. Quiero más. ¿Cómo se puede ser tan subnormal que te queda a ti, Ashley? ¿Y por qué te agachas? Al final, al final le meto. Al final sí que le voy a meter, ya verás tú. Al final sí que me está cabreando la pedazo... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! La queso rayado, que al final me está empezando a rayar a mí. Y a mí los quesos rayados, los mínimos, ¿eh? Perfectísimo. ¡Qué buenaín tengo, eh! ¿Cómo me hago esos giros ahí mientras que voy mirando? Otra, quiero, tío. Por favor, no... No disparen las flechas. Vale, fabuloso. Él puede meter las flechas, pero yo no puedo meter las balas. ¡Ok! Queridos amigotes, no sé si sois conscientes que estamos en presencia de lo que puede ser el final del mood. ¿Cómo? Estoy escuchando... Vale, vale, vale. Esto no me está gustando, ¿eh? Esperen un momento, esperen un momento que esto no me está gustando nada, ¿eh? Esto no me está haciendo ni fucking gracia empepinada. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto no me está haciendo gracia empepinada, pero ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos, ¿eh? Por favor. Esto se está poniendo un poco turbio, ¿eh? No. Joder, siempre se la lleva la pobre. Siempre se la lleva, tío. No lo entiendo. Vente. Vente para acá, anda. Vente para acá porque aquí se va a liar fuerte, ¿eh? Prepárense que esto está interesante. Tenemos bastantes municiones aquí de sniper para liarnos a castañazos puros y duros. Tú sin cabeza estás más guapo. No sé por qué, pero no te lo habían dicho nunca. Que sin cabeza estás más precioso, tío. No sé por qué. Ese que le pasa, tío. Pero ven para acá, hombre. Chiquitito. Uy, 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 uy. Lo que viene para acá que no me he dado ni cuenta, tú. Viene muy velociraptor, ¿eh? Viene a una velocidad velociraptora bastante incandescente. No sé de cuántos morirá, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que aquí no tiene mucha gracia esto, ¿eh? Muchas gracias. Si morimos, la verdad es que no tiene. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Vale, chill. Bonia para bonia. Chill. ¿Cómo? 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 ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la bala se la ha chupado Peter Parker? Uy, uy, uy. Qué rico. Qué rico esto. De verdad, qué rico. Ahora sí. Ahora sí lo vamos a conseguir. Venga. No sé cuántos enemigos he matado, ¿eh? Sinceramente, ahora mismo estoy muy nervioso. ¿Te imaginas que me quedo a un enemigo? No, no me lo podría creer. Sería el fail más histórico de la historia, chavales. Quedarme a un enemigo. Vale, llevamos 10 minutitos de capítulo. De momento vamos bien. Yo creo que todavía en este capítulo es el final. ¿Vale? Yo creo que fuera, coñas, este capítulo es el final. Aunque dure 30 o 40 minutos. Me da igual. Estoy dispuesto a... Estoy sometido a la dispuesto. Estoy... Eso no me ha hecho ni puta gracia, ¿eh? Eso hay que admitir ahora mismo que no me ha hecho ni fucking gracia, ¿eh? ¿Hemos estado a punto de perder la vida? Hemos estado a punto de perder la vida, pero muy seriamente, ¿eh? Estoy nervioso. Hay que estar más atentos, ¿eh? Fuera, coñas. Hay que empezar a estar atentos. Necesitamos un checkpoint, ¿eh? No hay una puerta por aquí de estar invisible. Uy, 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 uy. Como podríamos haber acabado. Madre mía, como podríamos haber acabado. Repitiendo literalmente casi toda esta parte entera. Que es medio capítulo entero. Pero vamos, sin ninguna duda, ¿eh? Uf, vaya salvada ese reflejo de la cegadora, ¿eh? ¿Hay algo más por aquí que no sea el safe? Es que en realidad ya tenemos la llave. O sea que ya... Ya en realidad teniendo... Uf, qué buen aim, chaval. Se le veía el brazo. Y me lo comí. Me lo zampea el pedazo perro. Bueno, vámonos ya. Vale, pues yo creo que estamos listos para el final. Sigo todavía con la duda de si hemos matado a los enemigos que hacían falta. La verdad, no os voy a engañar. Hubiese estado bien, ¿no? Que haya un poquito de barriles por aquí para derribar y que aparezcan más. Pero no, no tiene pinta. Tiene pinta de que me vea como un moco gigante, apistoso, verdoso. De los que huelen a morrana. Vale. Oye, pues el capítulo la verdad es que podría finalizarlo bastante rápido. Porque yo creo que el final no va a ser muy delicado. O sea, yo creo que el final va a ser bastante sencillo, la verdad. Pues nada. Oficialmente estamos en la final. Solo pido que en la siguiente habitación, o sea, en esta, aparezcan como 8.000 millones de enemigos. Me da igual que yo muera 800 veces. No me importa. Pero 8.000 enemigos, por favor. Bueno. No sé qué es peor. Esto, no sé si esto es un enemigo... Joder, es que encima me ponen un enemigo de estos de mierda, tío. Espérate. Me espabonean aquí detrás. Me ha gustado. Me ha gustado. Uy. Uy, uy, uy. Cuidado, eh. Cuidado que me ha gustado, pero tampoco tanto. Oye, ¿y la cegadora que yo he lanzado? Ah, vale. Porque he tirado a uno. La he movido. Me está gustando. Me está gustando. Fuera, coñas. No me... O sea, me esperaba de que iban a haber enemigos, pero no tantos. Bueno, espérate que todavía estoy viendo cajas en el suelo. Esas cajas me parece a mí que van a servir más de lo que creéis. Tenemos por ahí otro regenerador. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Vamos a hacer negocios, ¿vale? Vamos a relajarnos. Que este capítulo tiene mucho por delante. Tengo ganas de tenerle un bombazo en la boca a Harry Potter. No sé por qué, pero me encanta. Vale, ¿qué podemos hacer? Piensa, piensa, Tito Games. Piensa con claridad. La claridad es lo más importante y las granadas yo creo que es la claridad máxima que te puedes llevar. Estoy un poco loco hoy. No sé qué me pasa hoy, chaval. Estoy un poco nervioso. Porque se viene la final. Y ya sabes... Ah, bueno, importantísimo. No lo he dicho. No lo he dicho. Casi finalizo este vídeo sin decir lo más importante del vídeo. Chavales. Preferéis que... Uy, final chapter pone. Preferéis que el próximo vídeo sea del mod Resident Evil 4 Berserker Remake. O preferís que el próximo vídeo sea el nuevo mod de Leo Lima, la demo. Os lo dejo en vuestras manos. Yo diría la demo, ¿vale? Yo diría la demo porque va a finalizarse en tres o cuatro capítulos seguramente. Así que yo diría que la demo. Ya os lo dejo en vuestras manos, ¿vale? Que es lo que queréis que haga. Y si queréis que me tire un peo, yo me tiro un peo. Y ya está. Yo lo dejo en vuestras manos. Oye, ya está, ya está, ya está. Venga, hombre. Creo que es la obsesión de la granada. Por Dios, esto ya es enfermizo. Tantísima granada. Coge cegadora que te van a hacer más falta, hijo. Madre mía, de verdad. La obsesión, ¿eh? Con la cegadora, con la explosiva y con la mierda. Va a explotar toda la diarrea por todos lados. Madre mía. En serio, vamos dejando tonterías. Vamos dejando tonterías que se viene ya la final, ¿vale? Y eso, importantísimo. Que todo el mundo me comente si cuando termine el mod preferís mod Berserker o demo de Leo Lima. Os lo dejo en vuestras manos. Que sois los que mandáis. Supremos, y ahora sí, hacemos un checkpoint más. Como no mate yo a los mil enemigos, te juro que me va a dar algo de una manera. Esto para afuera y esto para afuera también. Venga, vamos a liarnos aquí a bombazos. No pasa nada. ¿Tú qué es lo que querías? ¿Qué es lo que querías? Escúchamelo. ¿Eh? Dime, chiquitito, qué es lo que querías. ¿Eh? Vamos a prepararnos aquí en zona de combate. Esta zona yo creo que es buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Cómo estoy preparado ya, ¿eh? Cómo estoy preparado para la zona de combate suprema. Eh, sigo bastante en duda, si os soy sincero, de si he matado 300 enemigos ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, por lo que yo creo, creo que no he matado 300 ni de coña. Uy. Que me matan a Arley. ¿Me van a matar a Arley? No. ¿Se ha muerto de un tiro? Si alguien me pregunta ahora mismo el por qué he hecho eso, no os quiero ninguna respuesta, ¿vale? No os quiero nada. Ups. Se acabaron los enemigos, ¿eh? Se acabaron los enemigos, chavales. Ahora sí que sí, se acaba la tensión ya, ¿eh? Prepárense porque a mí me parece que me han faltado enemigos, pero bastantes, ¿eh? Sigo pensando. Fah, por favor, lo pido. ¿Esto qué es lo que es? Vaya túnel, ¿no? A mí me encantaría meterme en ese túnel. ¿Pero y eso? ¡Arley! Uy, menos mal que la ha llamado. Menos mal. ¡No! ¿Lo maté? Craseo. ¿Enemigos? Por favor, dime que sí, ¿eh? Muchos enemigos necesito yo ahora mismo. Para empezar, una granadita por ahí para... Chill. Vale. Vale. ¿Spaunean enemigos con esto o no? No sé, pero estoy viendo como 8.000 hacheros y... Uy, uy, uy. Estoy viendo un poco de complicaciones por aquí, ¿eh? Hostia, lo que me ha sacado de vida, ¿no? Chill chilenoides. Ante todo, chill chilenoides a tope. Tenemos un buen sniper, ¿vale? Que mete unas hostias bastante tochas. Evidentemente, nos interesa matar 100% a todos los arqueros posibles. Vale, no pasa nada. No os preocupéis. ¡Uy! De enemigos. Me gusta. Me gusta lo que están apreciando mis ojos, ¿eh? Me está encantando lo que están apreciando mis ojos. No, pero no le metas. No le metas el cuchillito. Como te lo cargues, te meto, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Escucha. Escucha. ¿Qué ha pasado? Muerto, ¿no? Si me completo de esto a la primera sería legendario. La verdad que me haría bastante ilusión pasármelo a la primera. Como bien sabéis. Como bien sabéis, nunca me he pasado una final a la primera, ¿eh? Eso lo sabréis bastante bien ya. Estoy viendo bastantes daños colaterales, ¿eh? Estoy viendo bastantes daños colaterales y fuertes, ¿eh? No puedo. Es que no puedo, literalmente. No puedo moverme. No puedo moverme. ¿Pero qué mierda me estás diciendo? Yo no puedo. Chavales, que no puedo moverme. Que es que no puedo moverme. La verdad es que esto es una locura, ¿eh? Vale, vale. ¿Cómo? ¿Cómo? Por la cara al coger. ¿Habéis visto eso? Vale. Oye, pues esto se está empezando a complicar más de lo que me esperaba yo, ¿eh? Hay que admitir una cosa. Hay que admitir una cosa. Cuando las cosas se admiten, se admiten, ¿vale? Y es que es cierto que esto yo no me lo esperaba. Estoy escuchando cosas que no me agradan. Estoy escuchando muchas cosas que no me agradan nada, ¿eh? ¡Fu! No me lo esperaba tan complicado, pedazo de máquina. Oye, tengo que admitir que por todos los melocotones abismales que yo no me esperaba tal cosa, ¿eh? No, 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 no. No me lo esperaba, pedazo de cerdito cuántico. Bastante sorprendido, ¿eh? Con el resultado. Vale. Delicado, ¿eh? Hay que tener mucha paciencia y mucha delicadez. La verdad. ¿Sabéis el único problema serio? El tema de... No, no hagas eso, hombre. No hagas eso. No hagas... ¿Pero por qué me está pidiendo...? ¿Por qué me hace eso, tío? Cuidado, ¿eh? Vale. Mucho cuidado con el Mega Warries que está a lo lejos todavía. He fallado todos, me parece. Yo creo... Uy, uy, uy. De verdad, este está... Este está un faller, ¿eh? Este está un faller, ¿eh? También. Yo creo que ya deberíamos de empezar a meterle, ¿no? Digo yo. Es que no sé tampoco cuántas motosierras quedan. No sé si... No, hombre, no hagas esto. Vamos a ver. Relajación. Estoy un poco tenso. Estoy un poco ahora mismo 20 minutos de capítulo. Que son muy chill, ¿vale? Es cierto que si aparece un Mega Warries ahora mismo, inesperadamente, en algún sitio donde no deba, me puede joder la partida. Yo creo que no, ¿no? ¿Deberíamos de matar esos enemigos? Vale, hay otro Mega Warries allí. Creo que, sinceramente, deberíamos de matar... Espera, a ver. ¿Tú no estabas adormilado, pedazo de cerdo? Es que sabéis lo que pasa. Que se duerme menos tiempo de lo que debería. ¿Me van a hacer spawnear más esos o qué? Hay que tener mucho cuidado con el tema Mega Warries, ¿eh, chavales? Pero muchísimo cuidado de verdad. Venga, hombre. Venga, hombre. Tú no me puedes hacer esto, tío. Tú no me puedes hacer esto, chavales. Que está acelerado. El problema de este pavo es que está bastante acelerado. O sea, tiene la velocidad un poquito aumentada. Y eso, creáis que no se nota. ¿Vale? Todos muertos. Oficialmente, todos muertos, ¿ok? ¿Vale? Pues oficialmente creo que lo conseguimos a la primera. No me lo puedo creer, tío. Que sea la primera vez de verdad que me lo vaya a hacer yo a la primera esto, ¿eh? No me puedo creer que esto me lo vaya a hacer yo a la primera. ¿Tú te imaginas que me crashea? Te juro por pepito de los palotes que si me crashea me voy a rayar muy bestia, ¿eh? Pero muy, 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 pero que muy bestia. A un punto de cabreado muy extremo. Así que, por favor, videojuego, compórtate nada. No puedo coger nada del suelo porque encima todo lo que cojo no sé qué le pasa. Bro, no me hagas esto. No me hagas esto, por favor, te lo pido. Es que no entiendo cómo le ha dado tiempo a hacer eso, la verdad. No entiendo cómo le ha dado tiempo a hacer eso. Uy, casi descarto la... Casi descarto la killer. Casi descarto la fucking killer. Cómo me crashea el juego por los pepinillos cuánticos. Yo me voy a volver loco, ¿eh? Os juro que me voy a volver muy loco, ¿eh? Abre ojos. Abre... Es que no abre ojos casi, tío. Es que va a una velocidad que está ahora mismo... Este hombre, ¿qué le pasa? Vale, chill. Chill chilenoide. Seguimos full power, ¿eh? Tiene bastante vida el panacotoide. La verdad es que la vida se le nota, ¿eh? Se le nota que tiene una vida un poquito... Experimentada. Un poquito grande. ¡Como mi verga! Uy, uy, uy. Hay que darle la vuelta ya, ¿eh? A la siguiente se le da la... Vale. ¿El bazooka te lo lanzaba o no? No me fío. ¿Sabéis lo que os digo? Que no me fío de ir hacia allá. Creo que me lo voy a cargar a mano. Creo. Venga, hombre. Esto ya ha ganado, tío. No me jodas. Es que no me puedes hacer eso, tío. Es que sabes perfectamente que no... Sabes perfectamente que no. Pero, ¿qué me estás contando, tío? Chaval, es que no lo entiendo. De verdad, como me mate. Te juro que me voy a rayar muy bestia, ¿eh? Abandono la mierda al mod, ¿eh? Te lo juro de verdad que me rayo pero bestia hasta el punto de mandarlo a la mierda ahora mismo. Yo estoy ahora mismo on fire a tope que quiero pasar esto ya, ¿eh? Le queda más o menos un 50% de vida, creo yo. O eso es lo que debería. Es que no sé qué hacer. Podemos tirarle granada y ir más rápido, en verdad. Que creo que lo voy a hacer así, a tomar por culo. Ya está. Vámonos. A base de granadita vamos ahí. Tómalo. Tómalo. Otra. No pasa nada. Yo te la meto por el ano, pedazo de crackudo. No me lo puedo creer, chavales. Es el final del mod. El final de Arrange Mode Enemigos Infinite. Infinite Enemies. Vale. Tengo una gana de partir cabezas. Venga, venga, venga. Esta se la vamos a meter muy de cerca, ¿vale? Esta, mirad. Quiero que observéis aquí. Mira, me acerco aquí para vacilarle un poquito. Hola, crackudo. ¿Qué pasa, crackudo? ¿Qué te pasó, crackudo? Oye, se te ve un poquito ahí saturado en la vida. ¿Tienes un poquito de calor? Más calor que vas a tener cuando te penetras la bala de Killer Zuto aquí en la cabezo. Así que muy bien, que no me cuente tu vida. Vale. Vamos a dar la vuelta un poquito porque nos puede llegar a dar, ¿verdad? Vale. Es que está muy acelerado, el pobre. El chiquitito va ahora mismo con un poco de Red Bull. Parece que se ha metido un poquito de Red Bull entre venas. Relájate, ¿vale? Venga. Tiene que estar a punto de caramelo ya, ¿eh? Yo digo que la siguiente ya la palma, chavales. Venga, la predicción de siempre. La predicción de siempre. ¿Será o no será? Yo digo que en esta la palma. A ver si acierto. Tito Games. Soy brutal. Soy completamente una locura. Soy una locura. Me la pela el dinero, me la pela todo. No os quiero nada de ti. Me da igual lo que me suerte, pero no os quiero nada de ti. Solo os quiero irme. ¿Qué? Barbaridad. ¿Sabéis lo que pasa cuando llegan estos momentos? No, los momentos más épicos. Pongo la música a tope. De los altavoces. Señores. El momento definitivo. Ha sido increíble compartir un mod más con vosotros. Otra vez. Dos años subiendo contenido casi a diario de Resident Evil. Seguimos con más energías que nunca. No me canso. Y estamos aquí un día más. Para completar el mod a range. Enemigos infinitos. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, chavales. Me enorgullece de verdad que siga habiendo gente que me siga y que siga habiendo gente que me ve, tío. Yo sé que esto no va a ser permanente, ¿vale? Es bonito. Porque ahora mismo es bonito. Pero sé que esto no va a ser permanente. Algún día terminará. Aún así, quiero aprovechar cada día subiendo cada vídeo y disfrutando cada mod mientras pueda. Y mientras sigamos haciendo contenido. Me encanta hacer estos discursos, chavales. De verdad, lo disfruto muchísimo. Me encanta hacer los discursos finales. Y ahora llega el momento de oro, lo sabéis, ¿no? Momento de oro. Saber si hemos llegado a las 10.000 bajas. Estoy asustado. Es que no quiero pulsar casi ninguna tecla. No quiero pulsar teclas para intentar no evadirlo sin querer. 55 enemigos. Solo han faltado 55 enemigos. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Me la suda completamente que no hayamos llegado. Para mí es como si hubiese llegado. En realidad no, he perdido el reto. Soy un fracasado, ya está. Así que soy una mierda, ¿eh? Una mierda con pata. Me decían la mierda con pata de pequeño. Y no llevaban razón. O sea, sí que llevan razón en realidad. Soy una mierda gigante con patas. Chicos, en comentarios. Mod Berserker o Demo de Leo Lima. Vivan los aguacates y que no se os olvide arrancaros los pelos para quedaros calvos como yo. Gracias.